el agradecimiento es una de las emociones más potentes que tenemos es realmente la base de nuestra vida es la base por la que hacemos todo y por la que los demás hacen las cosas para nosotros el agradecimiento es una emoción que cuando estás agradecido por la vida que tiene no te hace falta nada más no quiere decir que con el agradecimiento vayas y te tumbes debajo de un puente bueno si te apetece sí sino que el agradecimiento es el que hace que tú tengas sentido de que tu vida merece la pena de que tu vida tienes lo que te lo que te merece y el agradecimiento no es ir y darle las gracias yo esta mañana fui a un bar y fui a pedir un café me dio el café y le di las gracias pero luego le pregunté que qué has hecho como a javier acabas de abrir y él dice no hombre si ya son las 8 de la mañana yo abría a las 7 pero aquí tengo que venir a las 6 de la mañana tengo que limpiar un poco el bar porque lo deja ir limpio pero faltaba un poquito más preparar los sándwiches preparar el café prepararlo todo para cuando ustedes vengan esté todo listo el agradecimiento no es solamente dar las gracias el agradecimiento es conocer realmente que ha tenido que hacer esa persona para estar ahí y es agradecer no solamente que te sirva el café sino que esa persona se haya levantado a las 5 5 y media mañana para llegar ahí para abrir ese establecimiento para que tú cuando te levantes para ir a trabajar tengas el desayuno listo claro que lo pagas por ello pero el agradecimiento es reconocer toda la actividad previa que ha hecho y voy más allá este es el segundo punto nada más voy más allá el tercer punto sería antes de que las personas hagan algo por ti conocer sus necesidades y hacer algo por ellas es decir no solamente agradecer no solamente ser recíproco y hacer algo por ellos sino ir un poco un paso más allá y ser consciente de sus necesidades no te digo que vayas al bar y seas consciente de que el hombre necesita dinero y llegas un día y gasta más 100 euros porque sé que lo vas a necesitar a fin de mes sino que la gente que te rodea en tu día en tu día a día de tu familia tus amigos tus compañeros de trabajo si tú sabes que ellos necesitan algo antes de que ellos lo pidan o incluso antes de que ellos sepan que lo necesitan tú estás ahí para dárselo y para decirle esto creo que te va a ayudar te va a venir bien ese es el verdadero agradecimiento y eso es lo que hace que realmente nuestras relaciones y nuestra vida crezca de forma continuada así que te dejo con esta reflexión que agradeces hoy que agradeces esta semana que agradeces este año y que agradeces ahora mismo en este instante yo agradezco que tú estés ahí al otro lado hasta la próxima y Gracias por ver el video.